Se le hago, adiós el papa Que va a ser que salga loco encima Cambiame esa copa, ese Solo por eso a mi me van a hallar primero, ya vas a ver Ojalá loco Tengo miedo, salí frente a un hook El destino Ok, por el tractor miro uno De lejos mano Oh bien, aquí tengo uno Es Freddy loco Está conmigo Si No te creo Ya te creo Bien, aquí estoy atrás De la casa De taller Donde Thoruk viene Directo ¿Qué se pasa? Aquí no más loco Aquí estoy también Te dejó Es cierto, no funciona con alert Si man, este man no Si Hey, confirmator Pues yo me estoy yendo, loco Dale, dale, escondete Yo con la palet La palet, la palet, la palet, la palet, la palet, palet, palet Pude haber ido, pero si Que malo, pero no quise, viste Que malo, ese pio chao Ahorita, ahorita voy a dormir Tío, pero aquí no más, no menos, me salió, loco Oh, rayos Decime si te veo Ya lo durmió, loco Te he dormido, loco Ok, voy, voy Thoruk Y se quedó parado a tener que pegar algo Jamás, tranchele, no lo terminaste No, creo que lo dejé en 99.99.99 Dale, ya lo hago Escucha, pero anda lejos de tú Espérate, loco ¿Te gileo aquí? No, terminemos el enredador Dale Vos tenés Upcare, ¿verdad? Si Anda gileate No, quince pasada de esa, loco Aquí no más, loco Ah, hay 95 Voy a regresar a mío Ah, Thoruk, veniste, gileo ¿Qué te hiciste, bro? Dale Ya te escuché, chile No soportaba la banda Chile, chile Chile, chile, atrás de Gentilandia Mal lugar, pero bueno Ahí es cierto Dejame, ya lo deshago Dale ¡Me durmió! Llevamos, llevamos, llevamos Dale por Piocha, ¿o? Si, si, si ¿Consultó, Tom? What the heck Voy, Piocha Pum, pum, pum Uy, lo oigo cerca todo Bajo, bravo Si, este man se lo trajo ¿Me durmió, loco? No, hombre, te dejó ¿Qué lejos de esta Piocha, o? Piocha, vamos atrás del taller O, olvídalo, porque ahí está el mic Aquí no más hay uno, ¿o? Si, si, si Bien, me desperté Líder Me di, te gileo, te gileo Te gileo, te gileo Si me da la opción de gilear Bien ¿Dónde estás, Mikey? Alert, 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 alert ¿Te dejo? ¿Te dejo? ¿Te dejo? Funciono, funciono, funciono Lo perdí, loco Operación Palette, está conmigo Está conmigo No funcionó Si funcionó Si funcionó Dale, dale, yo lo llevo lejos ¿Toruk? ¿Dónde activamos el generador? Yo estoy cerca, haciendo el totem Ah, rayos ¿Dónde vas, loco? ¿Dónde vas? Creo que sabe Le dan un aviso o algo Qué basura, vos Hey, regresamos, regresamos Si, aquí estoy, aquí estoy Levantame, levantame, levantame Mikey, por ahí Por ahí hay un totem, vos ¿Quién es para acá? Ah, ya lo vi Esperadme, pues Despertadme primero, loco Ando cerca Uy, ahí viene, vos Ray, me durmió otra vez, vos Esta vez sí me lo alcanzaron ¿Dónde estás, vos? Ah, viene por mí Está conmigo Basura No te pude gilear, vos Quédate, papa Ay, me encontré la pala, loco ¿Qué? Nice Bien Ay, despiértenme, despiértenme, despiértenme Voy a morir, pero bueno, ni modo Despiértenme Gileémonos, gileémonos, rápido Cuérenme, perros Si después es sinvergüenza, vos Que sinvergüenza es más La pura Me por piocha, loco No hubiéramos gileado rápido Ay Viene, 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 viene Yo sé No sé dónde está, vos Se fue, se fue Mike, vas por piocha, va Si Bien, lo perdimos, esto Veníte, vos Veníte a mi lado, que es un generador Ah, ok, bien Alert Pero no te dice dónde, vos Ey chivas, vivos con las hatches Ya saben, se la vayan Bien, me desperté Ah no, llegué La espalda, la espalda, la espalda, la espalda O bleibt Lo siento Dale, dale Ahí la espalda Toé morido, piocha Si, estaba... ¿Moriste a piocha? Si, ya morí Régues Uy man, viene en pique por acá aritado todo el mundo de la vida con memoria de Piocho Piocho, ¿dónde está? 0 está cerca de mí creo, loco soy una planta oh, aquí está el generador que estábamos soy una planta no me vio, no me vio el man es malo, loco soy una planta funcionó, loco no sé cómo, pero funcionó bien, Toño alguien está adentro confirmen no wow, Toruk apareció oh, rayos está con Eddy rayos estoy con miedo ya me he dormido nice me he dormido estoy en el taller, no venga al taller uh, me encontró no lo puedo, ¿no? terminalo, Toru dale, regreso, regreso frame drop por la casa de pala, Teddy, venite estoy a la mitad con uno oh, no vio, anda por Mike porque yo estoy dormido no en el polomio, no ah, mira el dicho para levantarte, es cierto porque no vas a avanzar, no vas a avanzar Toru, despertate con eso que tenés ahí, vos si no quiero frear el coso, vos no soy una llanta soy una llanta soy una llanta oh, ¿dónde estás vos? está adentro del taller ¿y vos? cerca de Mike te puedes verlo, bro te puedes verlo que te acercas más bien adentro Mike, adentro del taller rayos, Toru, aquí está atrás no, vio, aquí hay uno más cerca, bro hace ese y yo, porque el otro lo tenía como el 90 niña hace eso aguante, Toru vio que es mi segunda hacele un buen hueco ahí no, vio, aquí no más tenía el copo ah, rayos soy un carro, soy un carro ahí está no, vio yo estoy mal aquí, vamos a ver sí, ya me vio ¿está conmigo? Mike, déjame yo voy a llevar lejos ya terminó no, 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 no eso es nada, no van a terminar me dejó me dejó qué raro bien, vamos, vamos, skill check, skill check me voy y el mic no te va a recoger no, vamos a ver donde hay no me voy a este mic bien bien este perro vino conmigo skill check si enciendo el generador también me despierta goodbye bye, termina eso, ya termino esto tengo que despertarme yo así dormido lo voy a hacer donde está tu generador tu generador para ahí lo mismo de la esquina si pero por aquí va encontré la hatch, Mike en el tractor, venite, venite, venite Mike Mike pues si, abrila pues salió de 30 segundos, no? ah, sura, si 30 segundos, turo oh, si, sale Mike, vamos no, le agarró no, es que le he dado una vuelta o algo desayse, desayse vamos cuadro, vamos cuadro 30 segundos que te golpe, que te golpe ah, es cierto el sabe, el sabe, el sabe el sabe que esa arma se va a cerrar igual vas a, no, va a quedar abierto, va a quedar abierto porque eso es el último ¿te importaste? ah, el man sabe esa es la otra opción, man que te pegue ahí, loco oh, Mike, oh, Mike oh, Mike Mike si, si, eso, veras ¿loco? oh, ha, ha, ha va